...seguir con Germán Martínez Sofía. Ciro, ayer Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales que invitó al subsecretario Alejandro Encinas a sumarse a su campaña. Le preguntan hoy al presidente López Obrador si eso significa que deja el gobierno. El presidente dice que sí, que ya le presentó su renuncia. Dice que incluso le dieron un aplauso esta mañana en la reunión de seguridad. Le agradecen mucho su apoyo, pero pues ya se va a participar en asuntos políticos electorales. Y anuncia al presidente López Obrador que Arturo Medina, quien actualmente es el procurador fiscal de la federación, será quien reemplace a Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación, Derechos Humanos y Migración. Avanza una casilla a Clara Brugada, porque Encinas dijo que Harfuch estaba involucrado en Ayotzinapa. Sí, cómo no, ahí está en las carpetas, así dijo Encinas. Avanza una casilla, Clara Brugada, adiós Harfuch, siempre no eres tú. Ya, esa es mi interpretación. Esa es mi interpretación. Esa es mi interpretación. Calma, senador. Vamos, Clara, de Iztapalapa para el mundo como Los Ángeles Azules. Calma, calma, senador, calma. Y por otra parte, ¿qué fue de la investigación de Ayotzinapa con Alejandro Encinas? Nada. Nada. Muy bien, ahí sí estamos de acuerdo. Y hubo, perdón, algo muy parecido a la persecución política que tiene personas en la cárcel, porque había que meter a la cárcel, había que meter militares a la cárcel. Y desde luego había que ofrendar una gran cabeza en el caso de Ayotzinapa. Y ahí está un hombre, por cierto, con la salud muy frágil, que por edad, por salud, debería estar en su casa, no en un hospital. No en un hospital preso ahí, como es Jesús Murillo, cara. Que fue de los desaparecidos con Alejandro Encinas en este gobierno, que de última hora van a tratar de sacar la brocha gorda para pintar una nueva estadística y decir que no hay tantos desaparecidos, que se pasaron cinco años contando mal. Bueno, ¿qué hay? ¿Cuál es la gestión? ¿Cuál es el saldo de la gestión de Alejandro Encinas? Como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, con Adán Augusto López y ahora con el Luisa Alcalde. ¿Cuál es el saldo? Pues nada, lo sacan y ahora le vengan a separar a la campaña con Claudia Shema, donde supuestamente están todos, pero yo no los veo, supuestamente Adán Augusto es el coordinador, Fernández Noronha no sé qué, ahora va a estar Encinas. No, pues ahí están todos, según eso, y a la hora de Lora es un peleadero abajo. Lástima, Omar, gracias por participar. Eso ahí creo que no la trae bien, senador, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. En dos semanas, si en dos semanas ya sabremos quién va a ser el candidato de Morena a la Ciudad de México. Yo no quiero dejar mi idea porque va a andar en Zacatecas. No hay fideicomiso para la sequía en Zacatecas porque se lo robaron. ¿Quién se lo robó? Bueno, pues, ¿cuál es la información de todos los más de 100 fideicomisos extinguidos o por extinguirse? Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el que yo estuve buscando, información hasta el segundo trimestre del 2021, no hay nada. No hay nada. No hay ninguna ayuda para los de las sequías. En Zacatecas, en Durango, en Sinaloa, algo ha llovido, en Michoacán, las milpas están caídas, como dice la gente allá. Y la verdad es que si los fideicomisos estuvieran en el Poder Ejecutivo, ya no habría lana. Están en el Poder Judicial, tienen 15 mil millones y son precisamente para asociarlos a derechos laborales de trabajadores. E insisto en que esa revisión de las condiciones laborales debe ser aprobada por más de uno de la mayoría de los trabajadores. E insisto en que no son prestaciones laborales, son protecciones judiciales para que usted y para que yo nos juzguen correctamente y no se compren sentencias. No se compren sentencias y no compren narcosentencias y no compren los ricosentencias. Porque los grandes inversionistas de este país, los meros grandototes, los de hasta arriba, los que van a los tamales de Chipilina, Palacio Nacional, esos cuando firman un contrato de traer inversión extranjera a México, ponen que los tribunales que serían competentes para conocer sus contratos de inversión son los de Nueva York o los de Houston o los de Los Ángeles, no los del Distrito Federal, no los de Guadalajara, no los de Monterrey. Entonces, se está haciendo también una justicia de primera y una de segunda. Y luego, en el 2018, como mayor prueba, en la revisión de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, ya sabemos que son legales. ¡No! La Auditoría Superior de la Federación dijo que los fideicomisos deberían tener un uso más intensivo, que se deberían usar más. Eso dijo la Auditoría Superior de la Federación. Si se revisa la cuenta pública del 2008, un uso más intensivo, que se estaban usando poquito, que solo se estaba usando el 5%, deberían usarse más. La verdad es que no se usan. La verdad es que, debo decirlo, Ciro, aquí tengo una portada de Nexos. De la revista Nexos. De la revista Nexos. Los pendientes de la Corte de agosto del 2020. El anterior presidente metía los pendientes, aquí los tengo, de la Corte, varios, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, Registro de Pensiones, algunos pendientes, a cambio de que no se hicieran no las presupuestales. Lo metían. Y ahora, que se tuvieron que revisar y dictar el derecho, y en algunos le dio la razón al gobierno, la Corte, y en otros no, pues ahora, el presidente, a venganza, a atraco, a robo a los trabajadores, porque ahora sí se está dictando el derecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no se trata igual a la gente, porque el presidente anterior del Senado, yo se lo pedían a Lilia Rivera, la actual presidente, gana, en su conjunto, así como le agregan todas las prestaciones y todos los ministros, ganan novecientos veintisiete mil pesos. Aquí está la nota, es de Excelsior. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Cuatro de agosto del dos mil veintitrés. Como sabía que me ibas a preguntar hasta que lo tenía apuntado. Entonces, soy como Sofi, deficiente. Y entonces, casi un millón de pesos el señor presidente de los senadores, eso no gana un ministro, no gana novecientos veintisiete mil pesos como el presidente del Senado, mensual, un millón de pesos mensual el presidente del Senado, a los que me están oyendo, eso no gana un ministro de la Corte. Entonces, a Barlet y su contrato de casas para personas cercanas, su contrato, Barlet, aquí está la firma de Barlet. No es de él, es de la Comisión Federal de Electricidad. Prestaciones, estoy diciendo, prestaciones. Pero no es de Barlet. No, pero Barlet, aquí está su firma. No, no, no. Pero bueno, ¿qué pasa con eso? Pues para él, casa hasta para sus cercanos. Cuando piensa cuántas casas tiene dentro de sus prestaciones, aquí está, casa hasta para sus cercanos. El presidente del Senado, novecientos veintisiete. Y los ministros no gastan eso, ¿eh? No gastan eso. Bueno, ¿y en qué va a acabar esto, Germán? ¿Cuál es tu opinión ante el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación? Que López Obrador quiere rentabilizar esto políticamente diciendo que hay privilegios, echando mentiras, como Pinocho, y quiere rentabilizarlo para la campaña, quiere revolucionar la campaña. ¿Pero cuál es tu opinión frente al paro? Esto es políticamente. Frente al paro, por supuesto que tienen derecho los trabajadores. Luego andan diciendo que van a ser juez y parte. ¡Qué absurdo argumento! Pues claro que la Constitución los protege a todos, ellos son ciudadanos antes que jueces. Y empleados, trabajadores. Arturo Saldívar votó a favor, o votó, no a favor, votó, no se excusó. Cuando la ampliación de su mandato, una senadora de la República vota a favor de medidas para las mujeres, muy bien, pues ni modo que no elegísle a favor de las mujeres. Aquí ellos son juez y parte porque los protege la Constitución, porque son ciudadanos y personas antes que jueces. Entonces, muy bien, y va a haber una marcha el domingo. Hay que estar en el monumento a la revolución el próximo domingo a las 10, a las 10. ¿Tú vas a estar? Pues yo quiero, yo creo que sí, si me deja mi mujer, yo creo que sí. Si me deja mi mujer. Bueno. ¿Qué ibas a decir? No, le preguntan al presidente justamente sobre la investigación de Ayotzinapa, ¿qué va a pasar? ¿Quién queda al frente de esta Comisión de la Verdad? Arturo Medina. Pues ya me ha dicho que él, no le ha dicho que él mismo. Bueno, dice que todos están trabajando, pero Arturo Medina como nuevo subsecretario de Gobernación, pues se hace cargo de esta investigación. Y justo está hablando el presidente de todo lo que se dio cuenta ahora que se metió él a fondo en esta investigación. Ya sin Alejandro Encinas ahí, porque Alejandro Encinas se fue a hacer campaña. Bueno, vamos a pausa. Son las 8 con 35. Volvemos.